Música Yo soy Diana, pertenezco al grupo de teatro comunitario y callejero Boedo Antiguo que nació en 2001, en octubre de 2001, con una convocatoria a gente del barrio y bueno, fuimos creciendo, ya cumplimos, ¿cuántos cumplimos? En este octubre, 16 años Vamos a cumplir 16 años Yo soy Marta y estoy desde el inicio de Boedo Antiguo Nosotros estamos conectados con la red de teatros comunitarios que primero era solo de capital, hoy es nacional y la verdad que es un trabajo impresionante porque desde Jujuy, Misiones, La Pampa hay un conjunto importantísimo de grupos de teatros Nosotros no tenemos escenografía en general porque además de ser comunitarios somos callejero o sea, tenemos las obras adecuadas para darlas en cualquier lado de manera que hemos dado en el medio de una calle o en una plaza o en una escuela, nos adecuamos al ambiente que se vaya acercando, aunque sean 4, 10 personas de las que están en una plaza sin estar invitados a ver una obra de teatro y que la vean, es maravilloso Es lo mejor Es maravilloso Y eso lo hemos perdido porque es así La reglamentación actual te exige tener un seguro para actuar en una plaza ¡Gracias!